Vamos a trabajar un ratito, la idea es divertirnos. Está bueno porque ya los extrañaba y no ver y estar tan encerradas. Los extrañaba mucho y jugar con ellos y verlos. Este es mi último año, entonces como que me pongo triste porque ya termino este año. Las aprecio mucho a ellas y las quiero mucho. Estamos con los niños de los últimos años. Hoy nos encontramos haciendo la revinculación en un espacio recreativo. Elegimos el SEIM 3 porque tiene parque, porque puede estar afuera. Citamos a los chicos, no más de cuatro, con una frecuencia de una vez por semana, 90 minutos. Y después se deja los miércoles para sanitizar todos los edificios. Hoy empezamos por el SEIM 3 con todo el protocolo de entrada, que es el alcohol en gel en las manos, la temperatura, la sanitización en sus zapatos, todo al aire libre. Se suspenden las clases si hay lluvia porque se va a trabajar todo en espacios al aire libre. Anteriormente se les da una ficha, una declaración, que los chicos quieren venir a clases, que los padres están de acuerdo. Hoy nos encontramos con las familias que quisieron que los chicos estuvieran acá y el personal docente que está apto para venir y también está de acuerdo a revincularse con los niños. Me parece espectacular, o sea, más que nada por los chicos, porque hay algunos chicos que estuvieron mucho odiosos, o sea, en cuarentena, respetando todo y bueno, y ahora que puedan salir y tener la posibilidad de venir, más que agradecida, ¿no? Obviamente. Lo estaban necesitando porque mucho encierro, ¿viste? Y bueno, por suerte mi nena está contenta. Por lo menos le traigo una, le traía las dos yo, pero por lo menos una que ya está viniendo, le emociona la otra también para poder más adelante venir. La verdad que está perfecto para los chicos, una buena idea, con todo el protocolo que hay, que siempre respetan, y está muy bueno, la verdad que sí, bárbaro, me encantó. Y que en el general, ¿sí? Como el cuidado del...